... los más coloridos que yo haya visto. Oh, oh, esto más bien parece un parque para luego. Solo los dejaré aquí a los dos para que se diviertan y volveré con ustedes cuando el bote esté reparado. Ah, realmente este lugar parece... Que está divierta. Este es un giro muy desagradable. Descubriste el agua tibia, Patricia. Yo también sabía qué iba a pasar. ¿No sabías cómo? Porque pasa cada vez que guardo mi queso se restituye en el bostillo trasero. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Estaba en un subiván. ¡Un tobogán! ¡Un tobogán! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?